Música Chicos, bienvenidos a SOTA NIGHT, este día nos hemos venido aquí al concierto de Mike Anthony, así que si te gusta la salsa, si te gusta la música de él, pues preparate porque hoy vamos a escuchar su repertorio completito, la vamos a pasar súper bien, así que espero que la disfruten chicos y yo los dejo con música salsa, rico y bailando. Música 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 continuamos con más y aquí está otra amiga que se vino a disfrutar del concierto de marc anthony pero queremos saber cuál es su canción favorita dímelo dímelo a ver con quién te venís en con mis amigos tus amigos y van a bailar si todos vamos a bailar por supuesto que sí así se vive el ambiente en ese momento estamos esperando a que marc anthony entra al escenario todos muy ansiosos verdad y usted con quien se vino con mis amigas con sus amigas también y cuál es su canción favorita de marc anthony hay ahora quién ahora aquí bueno chicas a disfrutar del concierto espero que lo pasen bonito y que bailen contado no aquí a ¡Suscríbete al canal! ¡Qué increíble la estamos pasando en el concierto de Marc Anthony! Si usted vino, yo sé que se la pasó increíble. Para los que no vinieron, de verdad se partieron de algo increíble. Marc Anthony en el escenario, señores. Seguimos escuchando sus canciones y así nos despedimos del Sotanite. Espero que hayan disfrutado y que lo hayan pasado bonito en esta noche salsera. ¡Nos vamos! Mi nombre es Sonia Ziguí y regresamos al set del sótano. ¡Gracias!